¿Qué es la planta fundidora? Han pasado 29 años desde que el gigante de acero fundidora de Monterrey cerró sus puertas, pero en sus muros y estructuras de metal puro guarda un sinfín de secretos. La ciudad dentro de la ciudad, así fue denominada la planta fundidora desde su creación en el año de 1900, pues su majestuosidad colaboró en el desarrollo de todo el país. El parque fundidora es el primer símbolo del desarrollo de la historia económica de México, inclusive porque no había una industria acerera como esta. La edificación del fundidora no fue sencilla, pues para levantar esta mole de acero se necesitó exportar todas y cada una de sus partes desde Europa. Si tú te imaginas que no teníamos una industria y que la propia fundidora se construyó importando toda la maquinaria y el equipo de Inglaterra, con lo que pesa, por ejemplo, los sopladores, no sé si se ha entrado ahí alguna vez, el peso para transportarlo, cómo le harían, es verdaderamente una cosa por analizar. Pero trajeron también los ladrillos, aquí no había entonces. Además, los hornos y chimeneas de fundidora ayudaron a obtener fierro y acero para utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial. Para ganar las guerras se necesita mucho dinero y mucho armamento y mucho equipo. Y ellos tenían su industria militar muy desarrollada y necesitaban abastecerse de otras partes. Y nosotros nos convertimos en abastecedores, aportadores de maquinaria y equipo para la industria militar de Estados Unidos. Los altos hornos de fundidora de Monterrey dejaron de humer en mayo de 1986, pero sus paredes aún conservan lo que algún día fue grandeza y un sinfín de secretos sin conocer. Con imágenes de Enrique Escobedo, Edisa Garza, ABC TV.